Daniela Tawichi, era mi nombre anterior, hoy gracias a mi identidad, a esta pelea que lo estoy llevando a la práctica, mi identidad real, originaria, responde a Tawichi, Tawichi, Quispe. Nosotros a partir del año 2009 vivimos un estado plurinacional, una nueva constitución. Mi identidad nueva corresponde en estricto aplicación de la constitución política del estado, el artículo 30. El artículo 30 señala que nosotros, las bolivianas y los bolivianos, tenemos derecho a nuestra identidad cultural. El suscrito vocal, Tawichi, Tawichi, Quispe, estoy trabajando, o estamos trabajando, un proyecto de ley de identidad cultural. Es importante que avancemos en el reconocimiento de nuestra cultura. Este proyecto va a afianzar la mejora de la identidad. Muchos ciudadanos, muchas ciudadanas tropiezan con problemas, por una letra, tienen que invertir dinero, tienen que invertir tiempo. Entonces, este proyecto de ley de identidad cultural y del nombre, como se llama así, completo, va a permitir que estos trámites sean más ágiles. Nosotros somos un país libre, aquí existe la libertad, pero sería intolerable, si vamos a irnos al nombre, intolerable, que coloquemos a nuestros hijos nombres ofensivos. Nadie debería tolerar eso.